Música Quiero compartirles este video, me parece súper especial Acá estoy donde un amigo, se llama Humberto Pérez y su esposa Y bueno, tienen toda esta cantidad de café, es bastante, bastante café colombiano Lo están secando, está pues aún muy, muy, muy húmedo A tratar de mostrarles, está bastante, bastante húmedo Húmedo bien, 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 bien húmedo Y acá lo, lo echan, lo traen así porque el amigo tiene una, una secadora de café Le digo yo, la verdad no sé, pero vean la cantidad Acá hay plática regada porque ha subido bastante el precio del café Y acá lo, lo secan, acá es, es un proceso del secado Voy a ver si, si de pronto me permiten entrar donde está, donde está el silo Acá está encarrilado lo que es el café también Por bultos, en este momentico entré Está, está un silo, acá hay un motor Acá según lo que me dicen, prenden, prenden con la misma cáscara del café Bueno, estoy como solita, entonces no, no tengo como mucha, no les puedo como explicar mucho yo creo Voy a ensayar a tocar acá, será que puede tocar, uy, eso está caliente, no sé cómo será Acá, acá es donde, ya la, ya la, ya la toqué Humberto Estaba tocándola, ya es donde usted me dice entonces que le echan, le echan, ¿dónde es que le echan el, el cisco Humberto? Hombre, pero el cisco aquí, esto, esto mantiene lleno de cisco Sí Y por aquí, mira, si mira ese tubo Sí, Humberto Ese tubo le manda cisco a acá esta Acá Acá está el amigo Humberto que les digo En este momento pues esto está apagadito, pero se siente el calor, hace por ahí creo que una, una hora lo apagaron Y se siente el calor terrible Y ahí le manda el, el, el aire caliente y lo seca Acá Este es el que manda el aire Ah, este es el que manda el aire Vean pues Y ya por acá Está un, un muchacho que está bastante, bastante arropadito porque Porque está subiendo el café, están descargando Están vaciando, cargando, ¿cierto? Perdón joven, qué pena Ah, están descargándolo, bueno aquí, aquí les muestro Wow Y vean, vean acá Miren el, el arrume de, el arrume de café Este ya está seco, ¿cierto Humberto? Vean, este ya está, ya está seco Por acá voy a ver si se alcanza a ver Uf, en, au Esto es un horno, creo que no, no van a alcanzar a ver por qué Porque es bastante oscuro Está a una temperatura no sé de cuánto Y allá está un muchacho sacando lo que es el café Humberto, ¿esto sube a qué temperatura? Allá, ¿dónde está este joven? A 60 grados Imagínense, está a 60 grados Está el muchacho descargando, descargando el café Acá, acá ya, según entiendo Ya está seco de, de trilla Que es lo que le dicen Y ya de acá pues lo empacan Y lo llevan para, lo llevan para las, para las trilladoras ¿Cierto Humberto? La trilladora, luego allá le hacen el proceso Y delicioso Delicioso café colombiano Esto les quería compartir de lo De una parte del proceso del café Que posiblemente ustedes tomen Vean, yo les estaba mostrando ahora Oscuro, oscuro Pero aquí les alumbró un poquito Vean allá en el fondo Está este chico Trabajando Trabajando, sacando ese café A más de 60 grados Está ya este muchacho Metido Porque pues es el trabajo de él Y le toca Porque todo pues va en un, va en un proceso Son unos chicos Joven, usted también es de Venezuela Sí, vean, un chico de Venezuela Por acá en Colombia Haciendo lo que todo el mundo hace Por, por él, por la familia Y por salir adelante Y para que ustedes valoren Valoren lo que tienen Valoren, valoren los, los trabajos que, que tienen Muchachos 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 que hacer Vean, yo sigo por acá Y yo les comparto Este otro chico de, otro chico de, de Venezuela Y, y está acá recogiendo lo que es el, un pequeño accidente que, digamos, hubo Y queda acá el cafecito Entonces les toca meterse acá Porque esto es platica Esto es platica Entonces ahí les muestro algo de lo que, de lo que tienen que hacer Y yo siempre les digo Valoren lo que ustedes tienen, muchachos Y todas las personas que me ven Por acá me subí, me subí como a un segundo piso Porque este, este secado tiene dos niveles Imagínense en una, una casita de dos pisos Y acá están haciéndole un presecado Lo que les mostré ahora, pues ya, ya es cuando sale el café en, ya, ya seco para la trilladora Y acá está, por acá me subí Acá es la máquina de, donde hacen todo, todo el proceso Por acá, mi amigo Humberto, muy amable Yo le vine a quitar el tiempo Y está mostrándome, entonces acá solo le echan el Ahí va el cisco El cisco Esto es lo que produce el calor Cisco Y esta es la misma, es la misma cáscara del café Del café, cuando a la almendra la pelan, digamos queda este cisco Y con eso, eh, sacan la combustión Para, para volverlo a, para secarlo Porque antes, Humberto, antes yo me daba cuenta que Eh, secaban este café era con Con carbón Con carbón mineral Ahora ya Ya no Ya no, ya se utiliza es El, el proceso con el cisco Humberto, gracias Gracias por permitirme grabar Que Dios lo bendiga Gracias 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 Gracias.